hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de la campaña 07 de 2021 y tenemos dos cajitas una chiquita y la boletita del reparto una cajita chiquita y una un poco más grande bueno de tamaño normal entonces vamos a empezar con la cajita chiquita cómo han estado espero que se encuentren muy bien yo siento que últimamente ya se va superando un poquito la cuestión de del favor que ya tenemos por la pues no favor no es que cada persona lo me meta diferente pero ya con la pandemia y con tanto tiempo de encierro en muchas personas y toda esta situación unas personas con algunas vendedoras se quejaban de que no estaban vendiendo bien yo en la pandemia la verdad es que gracias a dios vendí muy bien gracias a dios gracias a mis clientes y este pues la verdad yo no puedo quejar de eso de las ventas espero que para las personas que se bajó la venta como comentaba pues ya estén un poquito más arriba no porque sí sí yo siento que ya la gente está como más este como les diré como retomando su vida normales y pues para mucha gente a retomar su vida normal de sus cosas sus cremas su maquillaje todo lo que es así listo así está fíjense esta es la caja chiquita bueno vienen bastante bastante llenecitas les voy a enseñar aquí vienen unos esencial una limpiadora este jueguito me lo compré para mí porque venía a un precio muy bueno a un precio muy bueno y pues hablemos de esencial de la limpiadora y de la tónica la limpiadora en esta ocasión las pedí para cutis graso más bien yo siempre las pido para cutis graso pero este les voy a comentar las bondades en especial de estas no por ejemplo esta que es la limpiadora ustedes la ven y es como un champú citó así tiene la consistencia espesa como de un champú y esta esta limpiadora lo que hacen ustedes es ponerla e instalarla en la regadera en el baño porque ya no van a volver a usar jabón van a limpiarse van a lavarse siempre con con esta limpiadorcita y les va a ayudar muchísimo para la cuestión del brillo en la cara de las espinillas de muchas cosas lo pueden usar este personas puede ser a partir de pues pueden usarlo hasta adolescentes porque mi hijo lo llegó a usar y todo de maravilla y aquí está la limpiadora que como venía en la caja se ve muy rara no se ve muy bien si ustedes lo checan se ve como un poco lechosa y en realidad es transparente lo que pasa es que ésta tiene un polvito que ya después de un rato se asienta aquí y todo queda transparente pero la el modo adecuado de usarla es agitarla y ya que queda completamente ese polvito en todo el producto que queda de esta manera lechosa a la vista del producto agarras un algodoncito te limpias tu cara y ese polvito va a hacer que tu piel quede totalmente mate y que todo ese día tú no tengas un problema de de brillo en la frente y todo eso que les gusta tanto no yo sé que hay marcas que venden estos papelitos secantes para la grasa pero créanme que si ustedes usan la línea limpiadora ya olvidémonos solita del tratamiento facial no de las cremas y del bloqueador no simplemente usando la limpieza facial de level ustedes ya no necesitan cargar con esos papelitos ni nada porque se van a olvidar en su vida de lo que es el brillo en la cara se los recomiendo muchísimo miren ahí se ve bien bueno vamos a sacar más más cosillas entonces aquí tenemos unas v defense total que es para cara y cuerpo este me lo encargaron porque este venían en promoción especial si compraban dos entonces ya saben estos bloqueadores sube defense total buenísimos y en este tamaño para que se puedan poner en sus manos y en su cara en sus brazos sobre todo la gente que maneja ya saben que feo queda de este lado pero bueno entonces venían al no al dos por uno pero venían a precio especial y me las encargaron ese paquete de essential ya me acordé y trae un mini desmaquillante ahorita se los debe de venir por ahí se los voy a enseñar tenemos un elixir deluxe que es este aceitito para el cabello que tanto solicitan el level porque pues ayudan mucho a proteger las puntas del cabello y como ustedes saben no igual que la línea de tratamiento facial la línea para cabello de level cuenta con la misma calidad entonces pues nada que decir de eso no aquí tenemos un 0 una nocturne ya saben cuál es no me puedo detener en cada producto pero en cada un box y voy a tratar de platicarles acerca de algunos productos tenemos varios infinis tenemos un infinis absoluto en torno de perry otro en torno bien intensos otro en otro bien intensos otro de perro tengo varios infinis les voy a contar porque salió una promoción muy padre en este catálogo de la 07 unos me los pidieron solos pero otros me los pidieron en promoción me parece que por 250 pesos algo así traía un una máscara de pestañas aquí tenemos lo que es el alcohol el si el alcohol en gel de saison que también les gusta mucho cargarlo en la bolsa viene de buen tamaño muy práctico y la presentación es en spray por eso como que a los chavos les gusta mucho porque es como tenemos la mini billetera vivi entonces vamos a abrirla le va a dejar esto al final pero no vamos a abrirlo y así porque voy a enseñar también de afinar de un producto entonces aquí está la mini billetera vivi trae aquí su diurexito y es imposible que no se le rompa el papel pues ni modo ah ya le pondré otro aparte para estas cosas que abro si si pido chance no creo que soy una encajota incluso con mi hermana que ya me había dicho ay no pues sabe mis cosas no luego no lo abro más bien nunca lo he hecho hoy si lo voy a hacer bueno esta carterita didi es así con florecitas pueden apreciar ahí está viene este estampado floral y lo demás en color como grisecito es una mini cartera con su sencillera de lado eso está muy padre nunca había visto una cartera así que trajerá esto de lado para pequeñas moneditas aquí para las fotos la virgencita las tarjetas el billullo no entonces esta carterita de mujer muy bonita billetera divi a ver ahorita le cojo todo esto que me pasé más tenemos un jabón líquido antibacterial para manos viene siendo parejita de este pero no no lo pidieron junto esta me lo pidieron solo y esta venía de regalo con una promoción que ahorita les voy a enseñar jabón líquido de saison me encargaron ahorita unas de estas este colonias refrescantes de las nuevas de las uva kiss que huelen riquísimo me encargó una señora dos la señora para sus nietas tiene dos nietecitas mujercitas y una dijo quiero esta y pues yo creo que pidió la otra para la otra niña y entonces estas me las pidió ella estas me las pidió una chica y esta me la pedí para mí porque si si huele muy bien yo no soy muy afecta a las colonias refrescantes pero esta me encantó y que otra cosa viene otro jabón líquido para manos de la promoción que les digo pero este me lo mandaron a mí porque revisé la factura por internet entonces yo dije yo nada más pedí un paquete de los de la promoción y vienen dos jabones pues uno es para mí de hecho van a venir varios premios aquí viene mi desmaquillante miniatura que venía con mis essential ponemos aquí otra cosita una concentré total de ojos porque otra vez venía en pareja podías escoger el regalo de tu concentré de rostro que era la de ojos o un satin rose una colonia satin rose pero obviamente la persona prefirió lo que es concentré de ojos tenemos una cc cream para el cabello esta quien me la pidió esta me la pidió ah no esta no me la pidió nadie esta es extra pero bueno aquí está una cc cream es la crema para peinar padrísima de level tenemos varias máscaras para pestañas porque me pidieron máscaras de pestañas pero aparte las que venían que les comento del paquete de infinito entonces aquí tengo una mega silks extend que me parece que este es premio para mí porque para mí vienen con unos 3 premios creo entonces viene mega silks extend y vienen estas hyper volum que eran la pareja de las de los infinitos entonces uno dos tres hyper volum y también tenemos aquí otra infinito otro infinito infinito absolu otro labial en tono rose elegans Otro Infini Absolu Absolu en tono Tulip, está muy padre este tono Un Mítica Elixir Miniatura, porque saben que esta Fragancia salió, me parece que hace dos Campañas, y una señora me pidió Ay no, viene este Rimmel, viene La Mítica chiquita Y viene la Mítica normal Entonces ahí las voy a poner Esto es otro Infini Absolu En tono Rau Petal Aquí tenemos Puro Infini, ahorita lo sacamos Aquí tenemos una Bebita de Nocturne, así Entonces para dar Esta muestrita, estas muestritas Real size que sirven perfecto Para toda una semana, y como Siempre se los digo, pues yo creo que en una semana El cliente ya checó Si le cayó bien la crema y todo eso Que nunca he tenido una queja De las cremas Aquí tenemos unos esmaltes De mi clienta, la que le compró A sus nietas Las colonias refrescantes Se compró para ella, siempre le han gustado Mucho los esmaltes de Essica Este que se llama Granat Hot Siempre escoge muy fuertes Es muy parecido al que traigo Nada más este El mío es más encendido Pero está padre Granat Hot Pimienta caliente Este tono de la línea de Velcro Que existe en todo, ¿no? En todos los labiales En todo Pimienta caliente Es un rojo quemado muy bonito Les tengo que platicar Cómo es Porque en la cámara Luego no se aprecia muy bien Uva Merlot Que es un como No sé, como fuchsia Muy intenso Muy bonito Rojo sensual Este es un rojo más encendido Es más rojo rojo Como esto Como esa pulserita Esta pulserita Ya se las había enseñado Tiene un arbolito De la vida Está muy padre De la línea de Finart Y por último Este esmalte Que es Uva Trent Completamente Uva encendido Esos son los esmaltes Que me pidió esta clienta Y aquí Tengo Otro Infinity Absolute En tono Carmín Entonces ahí están todos Ahorita que ya termine De hacer el video Les hago una toma De De cómo quedó todo De Finart Tenemos Cuadra Cuadra Brick Es un estuche De gollar Con aretitos Les voy a dejar imágenes Para que lo puedan apreciar Per Fals Pendientes Son unos aretos De muchas perlitas Pasador francés Muy padres Este es un Corazone Estuche Venían unos anillos Y venían sus aretes Muy bonitos también Ay que bueno Que lo de Finart Ya se solucionó Estaban Había muchos faltantes Y pues Que feo Una pulsera Infinity Look Es tipo De este De estas pulseras Que vienen con piedritas Muy bonito Pero les voy a dejar La imagen Por aquí Y aquí Asian Gem Estuche Anillo Por 2 Talla 9 Este si se los voy a enseñar Porque es el que pedí permiso Y vamos a destaparlo Porque para que les digo Que es mío Me gusta decir mentiras Lo que es mío Lo platico Que es mío Y pues se cago ¿Verdad? Y lo que no Pues te di permiso Ya la abrí Garantía Y aquí viene Los super anillos Son 2 Ay padritsitsimos Entonces Me lo voy a poner Esta ya 9 Obviamente me va a quedar grande Pero para que más o menos aprecien Cómo se ven Los dos anillos Puestos Ya lo checaron Este viene con piedras grandes Colores de Como palo de rosa Las de las orillas Y moradita la del medio Y este viene con Una tira de piedras blancas Bueno transparentes Y otra tira de piedras De colores Como pueden ver Súper finitas O sea Están hermosos Y pues así en pareja Se ven Súper padres Entonces El estuche ¿Cómo les dije? Que se llamaba Asian Gems En talla 9 Me lo pidieron Este había estado agotado En algunas campañas Anteriores Y pues Gracias a Dios Lo volvieron a sacar Porque son Artículos Muy bonitos Que pues Si se Si los piden Aquí tenemos Ya nada más Este papelería Bolsas de regalo Porque algunas cosas Vienen con Con bolsa Del 10 de mayo Ah Este Es lo último Que queda de producto Este Ups Es este Un Un Sison ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De De estos labiales Estudio Look Indelebles Y este es mío Lo vi en la factura Y viene por 10 de mayo No me hubiera pintado Los labios Y aquí me los pintaba Vamos a abrirlo Nunca me he comprado Un labial de estos Pero si Los vendo mucho Porque pues Son indelebles Tonos muy De tendencia Y en esta ocasión Me mandaron De regalo Smokey Nude Miren que color Tan bonito Entonces Como es mío También Abrámoslo Les digo No me hubiera pintado La boca Y hagamos un Pequeño Swatch Ya lo checaron Que bonito Está muy bonito Y Gracias Lebel Por acordarte Del 10 de mayo Bueno Pues entonces Aquí tenemos Otra Caja La caja Más grande Y Procedamos A su inspección No sepan el ruido Por favor Pero es que Se me ocurrió Hacer el video Hasta ahora Donde ya hay un ruido ¿No? Trato de decirles No me hagan ruido Estoy haciendo video Pero No les puedo contar Lo que ustedes ya saben De la vida Entonces Listo Viene así Esto es una bolsita Que ahorita les voy a enseñar Y así Es más grande Pero tiene más o menos El mismo producto Yo creo que Por la bolsita Se hizo bolsita Es un bolso Pinky Glam Es un bolso Para niña Y Procedamos Entonces Bolso Pinky Glam Ya tengo un reguero Que no se imaginan Pero bueno Miren que bonito Creo que ya lo había mostrado No recuerdo No creo que no Miren Este Es este Una maletita Yo siempre que me dicen ¿Cómo es? Ah pues aquí tiene brillitos Esta parte De donde es su base Tiene brillitos Y es tipo de esas Del doctor chapatín Como un maletincito Está muy padre Tiene aquí Unas florecitas Como caladitas Tiene Un corazoncito Aquí De adorno En sus asitas Que se puede ocupar así O si no También tiene Este Su asa larga ¿No? Y La capacidad del bolso Pues Es que les digo Es para niñita ¿No? O sea Si le caben Sus cositas Que Que luego ya andan cargando Que Sus pinturitas de niña Y sus Perfumitos Que todo ese tipo de cosas Que le están a traer Entonces Ese bolso ¿Cómo les dije Que se llamaba? Pinky Glam Entonces Ahí lo dejamos Aquí tenemos Un Mítica Este Mítica No es el nuevo El nuevo Es este Mítica Elixir Entonces Mítica Elixir Que venía Como les comentaba Con su Rimmel Y con su Mini Mítica Elixir Y este Mítica Es para mí Me lo están mandando Como Como un incentivo Por alguna venta Vienen varias cosas Este Ah no es cierto Ya me acordé Es un paquete Que me vendieron A precio muy especial Aclaro No me lo regalaron Porque empiezan a escribir En los comentarios No es cierto Que es un regalo Lo tuviste que comprar Que no sé qué Me lo dieron Casi regalado Es un paquete Y es por llegar A una meta De De venta Este también Este también Venía en ese juego De perfumes Que es El Clat De Lebel Y pues es una Colonia muy floral Muy rica Igual que Mítica Obvio Tienen sus diferencias Pero este Están ricas las dos Y también es parte De ese paquete Parte de ese paquete También es Fist De Saison Que es una Colonia para caballero Tenemos Ah miren Este paquete Es el que venía Con el jabón De manos de regalo Escogías Este Una de estas Colonias dulces Y una Body in Bloom Ya fuera la glow O la O la otra La La moradita Y hacías tu paquete Y te regalaban Aparte de que venía barato Te regalaban El jabón de manos Entonces esta cliente Escogió la de chocolate Este warm Y escogió Body in Bloom Sexy glow Así fue Y Su jabón Entonces así Muy padre Aquí tenemos La concentra de rostro Que viene con su Concentra de ojos Para que la Vean Tenemos otro De Finar Que es un Seven Ways Estuche de aretes De 7 Este me lo encargaron Para mi mamá Y un Lime Expert Noctoreparador Es un tratamiento Nocturno Para nuestro cabello Este me lo pidió Una cliente También Aquí tenemos De este Estuche Que les contaba De fragancias Una Life Intense Entonces Todas estas Fragancias Fueron Incentivo Sí Tuve que pagar Una cantidad Pero pues Si se las platico No me la creen Fueron estas Y esta Entonces Ese paquete Está muy bien Están aquí Un estuche De brochas Just Shine Entonces Este estuche Está padre Porque trae Una Su estuchito De cierre Viene con una Mini esponjita De estas Que tantos Están usando Y que yo nunca Me acomode a usar Vienen con su Protección Muy padre Cada una De las brochitas Son cortas Son de viaje Pero trae Todas Trae su Cosmetiquerita Bueno Su estuchito Y su esponjita Yo no había visto Que traía esta Pero la trae Entonces Son las brochas ¿Cómo les dije? Se llamaba Just Shine Otra vez Se las voy a enseñar Como que me vi Muy apresurada Pero están Bien Bonitas Aquí están Miren Tienen su puntita Blanca El pelo está Bonito Y entonces Cada una Con su Protección Por separado Pues Ah no Todavía me falta Una cosa Y creo que Esto está Muy muy bonito Lo vi en el catálogo Está muy bien Son unas lentes Para la dama Que se llaman Sonder Ya saben Tensica Con su Estuche Súper Resistente Y vean Qué elegancia La de Francia Están Súper Bonitos Súper Bonitos En negro Con dorado Wow Creo que Son los lentes Que más Me han gustado Padres Sin duda Así Por encima Pues bueno Eso fue todo Por el unboxing De la campaña 07 Les agradezco Mucho su presencia Su atención Quiero mandar Un saludo En especial Para una compañera De un grupo De ventas De level Que se llama RU Porque En cuanto Tengo alguna duda O algo así Me O sea Es muy atenta Te echa mucho La mano Y todo eso Entonces Te mando un saludo No tengo el gusto De conocerte en persona Y Pues bueno Terminamos el video Ya saben Denle Campanita Denle like Si es que les gustó El unboxing Y espero Que se suscriban Les voy a hacer Una toma De los productos Ya como se ven Abiertos Ahorita voy a guardar Muchas cosas Y este Y espero Verlos la próxima Se ve Ahí está Che ¿Me vieron? Bueno Nos estamos viendo Bye